Bien, regresamos a la información en vivo con nuestro compañero Brian Matías, quien nos comentaba este hecho insólito, Brian, el congresista Enrique Gómez ha sido suspendido, ¿no es cierto?, por el pleno por 120 días y está allí en el Congreso, no se quiere mover y ha presentado una reconsideración además. Marisol, buenas noches, ¿me puedes escuchar bien? Sí, 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 te escucho perfecto, adelante. Bien, Marisol, Marisol, hace solo unos minutos acaba de terminar la votación del caso del congresista Jorge Flores Zancachi, de Acción Popular, se recomendaba suspenderlo por 120 días, no se alcanzaron los votos necesarios, por lo que a esta hora de la noche se han revisado ya tres casos, el congresista Jorge Cordero Yontay, Luis Cordero Yontay, perdón, el congresista Enrique Gómez, y el caso del congresista Jorge Flores, de los tres, el único que ha sido suspendido por 120 días ha sido el congresista Enrique Gómez, pero como lo comentábamos antes, hace unos minutos, continúa aquí en el pleno del Parlamento, incluso ha hecho uso de la palabra. Pero vamos a lo que sucedió primero, Marisol, el caso del congresista Luis Cordero Yontay, hay que recordar que se abrió una investigación en la Comisión de Ética, debido a un informe que da a conocer panorama a estas agresiones que había tenido en contra de su expareja. Se realizó un debate aquí, la mayoría de congresistas, Marisol, hay que decirlo, tuvieron una opinión que daba a entender que iban a votar en contra de su suspensión. El congresista de Acción Popular, que también está involucrado en el caso de los niños, Luis Aragón, hizo uso de la palabra, defendió al congresista Cordero Yontay, y, bueno, se pronunció también bastante incómodo, molesto, a raíz del informe que Panorama también emitió el domingo en el que se da a conocer que el Ministerio Público ha solicitado 11 años de cárcel en su contra por el delito de lavado de activos. Tuvo calificativos bastante deplorables, se podría decir, porque él señaló que ahora los congresistas se están convirtiendo en marionetas de los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que dijo el congresista de Acción Popular, Marisol. Vamos a permitir siempre que un programa periodístico nos someta. Estamos siendo marionetas de ese poder mediático de la prensa. Por humanidad no se puede seguir permitiendo que vulneren los derechos, la honorabilidad, la honra de las personas por simplemente reportajes malintencionados y que son tomados cobardemente en el Congreso de la República por una comisión que debiera considerar la ética como principio para poder legislar. Por humanidad, dice el congresista, no le gusta pues que los investiguen, que denuncien, ¿no? Hechos en la prensa. Exacto, exacto, Marisol. Y bueno, básicamente el informe de panorama es reflejar lo que ha solicitado el Ministerio Público. Marisol, la información de último minuto te hablaba hace unos momentos que se votó el caso del congresista Jorge Flores Ancachi de Acción Popular antes de que se arriesgue la votación, abandonó su curul porque se ha descompensado y en este momento se encuentra siendo atendido por el tópico. Vamos a recolectar más información para ver si esperar que esto no sea de gravedad. Ahora, el segundo caso que se vio, Marisol, fue el del caso del congresista Enrique Gó del partido Podemos Perú por el presunto delito de tráfico de influencia. Hizo uso de la palabra, se defendió y le pidió a los congresistas que tengan un voto de conciencia. No sabemos si este pedido fue positivo o negativo. Finalmente los congresistas decidieron aprobar su suspensión por 120 días, pero vamos a escuchar antes lo que dijo el parlamentario de Podemos Perú. Un voto de conciencia, porque yo no nombré al presidente del directorio. Lo hemos aclarado con todo que fue Fonafe y yo no tengo nada ni ninguna injerencia en Fonafe. Por eso, a través de suyo, señor presidente, pedí a mi colega que archivemos esta denuncia que tengo porque en verdad duele. Él quería en ese momento que se archive, ¿no es cierto? El pleno votó por su suspensión y ahora lo que ha presentado el congresista Enrique Gó es una reconsideración de esta votación. Sí, hay un documento en el que está solicitando la reconsideración cuando se aprueba la suspensión. Todos estábamos esperando su salida, pero bueno, empezó a ir de una curula a otra conversando con congresistas de diversas bancadas, al parecer solicitando asesoría para presentar esta reconsideración. El documento ya está, pero todavía no dan cuenta aquí en el pleno del Congreso de la reconsideración porque, bueno, al parecer no ha aceptado esta suspensión en su contra de 120 días. La presidenta de la Comisión de Ética también se pronunció debido a el sentir de la votación que, bueno, no ha sido favorable en dos de los tres casos que se han revisado a esta hora. Carol Paredes hizo uso de la palabra y esto fue lo que dijo Marisol. Nosotros hablamos de corrupción y aquí ¿qué estamos haciendo? Justamente por eso pues dicen algunos que blindamos. Por eso dicen otorongo no come otorongo. Por eso les dejo, les dejo a ustedes, colegas. Espero que cada uno asuma su responsabilidad y su compromiso como tal y que sea totalmente consciente de sus votos. Y la Fiscalía además, Brian, sí. ...pública, el pleno se renovó a las cuatro y media de la tarde. No hemos tenido tiempo de, digamos, tratar de conversar con algunos congresistas que se encuentran aquí en el pleno. Estamos hablando puntualmente. Caso Guillermo Bermejo y Guido Bellido. Porque el Ministerio Público ha solicitado que se levante el secreto de las comunicaciones debido a que habrían tenido contacto de manera indirecta con uno de los testigos en el caso que se le sigue, nada menos que por el delito de terrorismo. Eso en cuanto a los congresistas de izquierda. Y ya para terminar, Marisol, solo aclarar un tema. Se hablaba en las últimas horas de que hoy se iba a debatir el tema de la vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, pero hay que dejar en claro que hoy no iba a haber debate. Lo único que va a suceder hoy y tendría que pasar en el pleno de esta noche es que se va a dar cuenta que hay una moción de vacancia y en la próxima sesión plenaria tendría que debatirse su admisión, Marisol. Una jornada larga, todavía falta por lo menos unas cuantas horas porque falta revisar el caso del congresista Elvis Vergara de Acción Popular para quien han solicitado 120 días de suspensión. Marisol, esa es la información que tenemos a esta hora de la noche desde el Congreso de la República. Un completo tu informe. Estamos pendientes, por supuesto, por la salud del congresista Jorge Flores que ha sufrido una descompensación y estoy leyendo aquí que acaba de ser trasladado a una clínica local. Gracias, Brian.